Ivanka Trump juega fútbol americano con un vestido de 40 mil pesos La hija del mandatario estadounidense, Donald Trump, causó revuelo por el costo de su vestido. Bien sabemos que el lujo y la moda van de la mano. Y cuando nos encontramos con que Ivanka Trump jugó fútbol americano en un vestido negro hace unas horas, confirmamos que vestir bien también es sinónimo de marcar tendencia. ¿Por qué decimos esto? El día de ayer nos encontramos a Ivanka Trump, hija del mandatario Donald Trump, en un evento deportivo de la Casa Blanca. Llevaba un vestido negro con detalles en rojo y dorado de la firma Guxy el cual posee un valor de 2 mil 200 dólares, 43 mil pesos. Pese a su estilo sporty chic, la socialite no dudó en aventar unos pases y generar polémica por su estilo. Los detalles del atuendo es lo que nos enamoró ya que el vestido posee botones dorados con el logo de la firma y detalles muy característicos de la marca. Pese a que Alessandro Michele, actual director creativo de Guxy, le gusta la moda estrafalaria a este atuendo grita seriedad. Asimismo Ivanka fue criticada por llevar un atuendo demasiado formal para un evento deportivo, y aunque no negamos que la hija del presidente se vea muy en tendencia para la temporada de calor, pensamos que un look con una estética más deportiva hubiera sido más adecuado. ¡Gracias!